Aquí en la carretera de San Felipe, ese lado. Aquí por el Paxtle, o Paxtle como se diga. Se va a quedar para la posteridad, que este va a quedar para la posteridad. Cuando lo corran de tuna, Memo, que se acuerde por donde lo traían. Cuando lo corran de tuna, se acuerde por donde lo traían. Contando camiones. Y si.